...para el siguiente trimestre. Esto ante el presidente de la asociación de la defensa de la canasta básica. Bueno, a Dalí diría siempre ha estado diciendo que no es justo lo que uno paga. Y esas revisiones deben ser siempre constantes. Todo por el alza en el precio de ese servicio público. Veamos. Siquiera hemos logrado saldar la deuda que tenemos con el antiguo director. No se le ha podido pagar las prestaciones debido a que no tenemos los fondos necesarios. Actualmente, pues, quisiéramos hasta incluso bajar los precios de los exámenes, porque ahí cobran los exámenes, son un poquito caros, cuesta 480 el bloque de todos los exámenes. Y si tuviésemos más fondos, que es lo que vamos a luchar para que el próximo año nos puedan ampliar a un presupuesto mayor, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cinematografía tiene destinados 80 millones y el Instituto Nacional del Diabético tiene destinados solo 20 millones. Entonces, en el último trimestre, que sería octubre a diciembre, ¿no? Y la Comisión Reguladora supongo que ya está en ese trabajo de estar revisando las variables y creemos que hay algunos factores que nos favorecen a nosotros, los abonados, casi dos millones de abonados, que pudiéramos tener algunos alivios o algunos respiros en la revisión, pero hay otros factores también que están influyendo para que pudiera también hacerse algunas revisiones. ADECABA cree que en la cuarta revisión, para cerrar el año, no deberían de haber incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y hay que llevarle un alivio a la población porque fuimos duramente golpeados con el tema de canasta básica, bienes y servicios y la energía eléctrica también dispara el presupuesto de las familias. Pasamos a otra noticia esta semana.